Música Así es, un sábado Una ruta, un molín y unas botas Y te vas muy cómodo Pues ya llegué a mi lugar preferido de comida vegana Pero está bastante lleno Hay bastante gente y no encontré un lugar más cercano Pero por una parte estoy bien porque aquí hay bastante sombrita Y puedo grabar en el corteje del sol Y pedí una hamburguesa de portobelo, o sea un hongo Y en vez de papitas así llenas de aceite Pedí una ensalada Para que vean lo rico que se ve Sin tanta grasa las cosas Vean esta cosa tan deliciosa Y mi agua de alga espilulina Chequen esto Este es el portobelo Y sus verdurix Tomates cherry Pepino Hay un aderezo que ya se está tirando Pero que está muy bueno Y diferentes tipos de lechugas Yummy Y escuchando al fondo La música que tanto me encanta Suspicious Man con el Liz Presley No sé si la alcancen a escuchar Estoy pensando seriamente si irme a mi terapia ocupacional de baile Ahora me estoy comiendo un culposo helado Porque nadie hace mucho calor Mmm Se me bateó el hile Mmm Según es un helado de yogur Y le puse kiwi Y abajo le puse fresa Y bueno así está la tarde Muy calurosa En un centro comercial Encuentra de todo Pero como dice Frozen Regreso Bueno pues ahora me voy a comer Mi yogur Fin de semana Ya está medio algo aburrido A ver que aguarda Bueno pero para no aburrirme Me decidí a venir A inscribirme A este super Donde no soy miembro Pero Hoy me quiero hacer miembro de este lugar Antes me echaban la mano con Con la membresía Pero ahora yo quiero Tener mi propia membresía Y no molestar a nadie Entonces Vengo a este lugar donde consigo muchas cosas Que lamentablemente en un súper convencional Como un Walmart Como un Ahorrera No conseguimos Y Siempre está lleno Y espero poder grabar un poquito De lo que compro allá adentro Porque son cosas de importación Entonces este Vale la pena No sé cuánto esté la membresía Pero Este Vale la pena Creo que es por un año No sé Es la primera vez que lo voy a hacer Y vamos a ver este Cuarto tiempo Duro para conseguir un estacionamiento Porque vean cómo está Yo tenía una maestra En la universidad Que Que un día nos dijo que Cuando empezáramos algo Lo termináramos Ya me está dando flojera Venir aquí Porque Es bastante la gente Y bastante la ofrencia vehicular Pero ya estoy aquí Lo voy a hacer Siempre que tengo flojera Me acuerdo de esta maestra Que me daba Psicología gestal Entonces Voy a terminar de De buscar Un lugar No estacionamiento Encontré estacionamiento Ya voy para la tienda Voy grabando donde No me dicen nada Entonces A vez que llegué a la tienda Vamos a ver Qué requisitos me piden Cuál es el costo De la Membresía Y hasta me sirve de De ejercicio Porque está la rampa inclinada Y es muy muy bueno Listo Ya estoy en la tienda Fue más rápido de lo que pensé Y ahora vamos a ver Los pañales Ahora vamos a buscar La etapa 3 Porque la vez pasada Me equivoqué Y ahí me tienen De regreso Con la etapa 3 No Sí También mis botellitas Con agua Yo quiero tomarme Un litro ya Porque siempre me tomo Una botellita Yo quiero tomarme Dos botellitas Que están en el Ok Quiero mis de Leche Leche De almendra Esta Es lo que me gusta De veras que mi paciencia Fue demasiada Me ocurrieron Varias cosas Pero Ya compré Lo que necesitaba Otras ya las tengo En el refri Pero Es de mucha paciencia Venir a estos lugares De mucha Este es un domingo De ir al super Ya fui al super Compré Todo lo que necesito Para la semana Yogur Tofu Claras de huevo Que las tengo empaquetadas Jocoque Tomatas Cherry Espinacas Y Mi leche De almendra Lo demás Bueno No es mío Pero casi todo es mío Y Frutas y verduras Lechuga Un aguacatito Palta O le llaman En otros países Una manzana Voy comprando Conforme necesito Porque luego La comida se echa a perder Pero para que esté bonito Pues hay que Dejar limpiecito Nuestro Nuestro Refri Y ahorita Lo ensamblo Todavía falta Lavar Lo que es Este El Congelador Que en muchas partes Le llaman Aquí está donde Congelo Mis Moras azules Que son blueberries Mis salzamoras Cerezas Y en este Platito Contiene Mis plátanos Congelados No compro Más que dos Tres Los congelo Para cuando hago Mis hot cakes De avena Con Con Cocoa O a veces Este Nada más Con manilla Y Canelita Pero Esto todavía Tengo que darle Una lavadita Ya cuando termine Bueno El resultado Será Un refrigerador Limpio Ah ya me acuerde Como le dicen Le dicen Hielera Le dicen Frigobar Bueno Y este Son como las 5 y 20 De la mañana Pero ya Es mi hora Regular de salir Porque si no lo hago Ahorita Más tarde ya me da Este Demasiada flojera A ver Y pues como que Para ir al gimnasio No hay que ir Muy arregladita Bueno Por lo menos Si pedí nada Para que no espante A los A los demás Compañeros Pero de ahí en fuera Este solamente Me paro temprano Porque en la tarde Ya me da mucha flojera Ir al gimnasio Prefiero ir Más temprano Que nosche Que no jealousy Sote 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 P theme Sote